El peleador de origen mexicano Brian Ortega se verá las caras con el emocionante The Korean Zombie el 21 de diciembre en la pelea estelar de UFC Busan en Corea del Sur. Ambos ex-retadores al título de su categoría batallarán por cinco asaltos en busca de otra oportunidad por el campeonato. Conoce más detalles de este anuncio en UFCespanol.com Max Holloway, campeón de las 145 libras, ya tiene a la vista su siguiente retador. El 14 de diciembre, Holloway enfrentará al australiano Alexander Volkanovski en la pelea estelar de UFC 245 en Las Vegas. Holloway vs. Volkanovski se agrega como segundo combate titular de la cartelera, pues anteriormente se había anunciado la revancha entre la doble campeona Amanda Nunes contra la ex-campeona pluma Germaine Derrandami como co-estelar del evento por el Cinturón de los Pesos Gallo.